...nacional de donde estamos, muchas gracias. Urban Ruster, Rodafon U, Boa Música, ONCE, Festival Internacional de Teatro de Manizanes, Ayuntamiento del Toboso, Instituto Italiano de Cultura, Confederación Estatal de Personas Sordas, Restaurante Abrasador, La Casa del Rector, Encomienda de Cervera, Hotel Maestrado de Calatrava, Restaurante La Moralla y Rodedas de la Nación. Desde un punto de vista económico, la 39 edición cuenta con un presupuesto de 1.542.062, un 9,89% más que el año pasado. Esta subida se debe principalmente a la aportación del Ministerio a través del INAEB, un 15%, además de los tres espectáculos de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y el de la Compañía Nacional de Danza, que suman un total de 25 representaciones, más dos exposiciones y el espacio del Museo Nacional de Teatro y otra serie de aportaciones. Agradecemos también el apoyo del resto de los votos. Aquel que ha sentido una vez en sus manos temblar la alegría, no podrá morir nunca. La 39 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro se celebrará del 7 al 31 de julio bajo el lema Vive los Clásicos. En ella se otorgará el XVI Premio Corral de Comedias a Concha Velasco, reconociendo así toda una vida de dedicación y entrega al teatro y resaltando la extraordinaria capacidad del artista para conectar con el público y la crítica, su versatilidad para afrontar trabajos en todos los campos interpretativos y su valor como referente para las nuevas generaciones, demostrándose a lo largo de su dilatada trayectoria como una luchadora incansable que ha sabido dotar de dignidad y compromiso al oficio de actriz. Destacamos entre sus muchos agrardones y nominaciones el Premio Nacional de Teatro en 1972, la Medalla de las Ciencias y las Artes Cinematográficas en 2004 y el Goya de Honor en 2012. Para el Festival es todo un honor concederle este ganador. El homenaje de este año recae en el músico José Nieto, Premio Nacional de Cinematografía en el año 2000. El festival reconoce así una fecunda trayectoria artística que ha unido con magisterio y virtuosismo la música, el teatro, el cine y la televisión, resaltando la estrecha relación que el artista ha mantenido con el Festival de Almagro a lo largo de su historia, así como la importante labor docente que ha ejercido durante décadas con pasión, dedicación y entrega. Suyas son, por ejemplo, la música del Burlador de Sevilla, obra dirigida por Miguel Garros o Los Locos de Valencia, con dirección de Adolfo Bansillac. Para el festival es un orgullo homenajear por primera vez a un músico como José Nieto, recordar que su talento ensalza las palabras de nuestro siglo de oro. La 39ª edición cuenta con un total de 101 representaciones a cargo de 52 compañías participantes, 42 españolas, de 11 comunidades autónomas y 10 países representados, venidos desde Reino Unido, Italia, México, Portugal, Polonia, Brasil, Francia, Grecia, Uruguay y la India, al que damos la bienvenida y anunciamos que este año es un país invitado de honor. Damos las gracias a la Academia de las Artes Estéticas de Karala, al Ministerio de Cultura del Gobierno de la India y a la Embajada de la India. Además, queremos destacar a Reino Unido y Polonia por el compromiso con el festival. La aventura de esta 39ª edición se conforma con 52 espectáculos, 17 de ellos estrenos, 10 absolutos y 7 nacionales, 5 reproducciones y 2 espectáculos en colaboración. Además de exposiciones, conciertos, jornadas, encuentros y talleres en al menos 17 espacios durante 25 días. Este festival celebra a Cervantes por todo lo alto y así el estreno de la Compañía Nacional de Teatro Clásico con uno de sus textos menos conocidos, Pedro de Urdemalas, con dirección a cargo de Dennis Rafter, obra representada por la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico II, que cerrará el corral de comedias. El festival agradece a la Compañía Nacional de Teatro Clásico que este año cumple 30 años, su contundente apuesta con sus tres propuestas para esta edición. El hospital de San Juan abre con el éxito de Elena Pimenta, que ha conseguido con su caterón y su personal visión del alcalde de Zalamea. Y como bien dice su dramaturgo Álvaro Tato, si tragedia es destino, Crespo es antitrágico, porque fabrica su propio destino como Cilestina o Alonso de Alejandro. Roberto Cerdá, el director, con la villana de Getafe y la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico I, cerrarán el espacio del hospital. Pero sigamos celebrando a Cervantes. 23 son los espectáculos con 37 representaciones, 6 exposiciones y 2 eventos especiales. La gran mayoría bajo el amparo de la Comisión Nacional del IV Centenario de la Muerte de Cervantes. No se merecía menos el príncipe de los engendros. Les invitamos a que se acerquen a este genio desde todas las formas posibles. Teatro, danza, música, cómic, vídeo, arte urbano, ilustración, fotografía. Venido de una de las técnicas teatrales más antiguas, patrimonio de la humanidad, el catacali. En coproducción con el festival se estrenará en la antigua Universidad Nazatista conducido por Ignacio García, un quijote creado en la región de Kerala con la compañía Marchi Catacali de Trimandrum. Solo Peter Brook había realizado semejante empresa como un sexpio. Para Cervantes, los viajes de ida y vueltas son constantes. Enriquecieron su manera de pensar y conformaron su ser. Ese es nuestro sueño con este particular proyecto. La siguiente producción que abrirá el teatro municipal es la galardonada compañía Mico-Mico, con su Cervantes ejemplar, donde nos deleitarán a través de dos novelas ejemplares, el licenciado Vitriera y el cruceroso estremeño. Los compositores actuales americanos y españoles Roberto Sierra, José Luis Campana, Consuelo Díez, Laura Vega y Tomás Marco, han recreado su visión sobre emblemáticos personajes femeninos. Preciosa, Catalina, Marcela, Galatea, Constanza y Lucinea, junto con Manuel Galeana, conformarán un espectáculo dirigido por Luciano González Sarmiento, Mujeres Cervantinas. El brujo prefiere indagar sobre los últimos momentos de la vida de Cervantes con Misterios del Quijote, seguro que aportará humor y luz a este eterno personaje. Emilio Gutiérrez Cava describe su espectáculo escrito en las estrellas como en su cautiverio de Argel, el escritor acude al palacio de una bella y misteriosa mujer argelina, de alto lineje, que le requiere para que le cuente una historia. Antes acepta el reto de la argelina y decide relatarle una historia de amores y cautivos, de turcos y cristianos, el amante liberal. Un espectáculo ofrecido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de una gran sensualidad, al que se suma el artista plástico Rafael Icarobar y Luis Delgado la Música. Yadio Cáceres, de su Cervantina que dirige junto a Ron Lara, afirma que Cervantes deja que sus personajes hablen, por eso incomodan, no los juzga, por eso son rebeldes, no los condiciona, por eso son libres, y él, Miguel de Cervantes, es libre y con todos los hijos. Desde Italia también se mira al manco del panto, con el viejo celoso, esta vez desde la Comedia del Arte, junto a un maestro de esta técnica, Adriano Iluisevic, y la compañía veneciana Benetzi Inscena, en colaboración con la compañía Rey Mala. Seguimos con la risa y la conmoción de dos personajes, Rinconete y Cortadillo, que piden su libertad y el tiempo no saben ser, y a Estar sin Cervantes, una comedia sobre la vicaresca, los pericios, la amistad, la lucha entre realidad y ficción, sobre los parias, que nos trae la compañía Espeare, y la acertada dirección de Isabel Abuelta. Con el humor y el misterio de un crimen, asada en hechos reales, Las Cervantes, escrita por el Premio Nacional de Literatura Dramática, José Ramón Fernández, y la finalista del Premio Planeta, Inma Chacón, indagan, junto a Fernando Soto, sobre las cinco mujeres familia del autor, Andrea, Aldalena, Isabel, Constanza y Catalina. Este espectáculo entra en colaboración con el festival. Actrices, modelos, reinas, mejor amiga, la vecina con la peluca y la extra hablar, mujeres inalcanzables, ¿quiénes son las de hoy y las de ayer? ¿Saben que lo son? Dulcinea, la mujer inalcanzable, concurso de videoconación impulsado por la Fundación, destinado a homenajear y posicionar a la mujer a través de una exposición física y online. ¿Hace falta decir que la mujer cervantina es sumamente apreciada en esta edición? Completan este capítulo humorístico a través del Teatro de Objetos, el licenciado Vidriera del Teatro del Tempo. Leonardo da Vinci nos apagulla con esta sentencia. El que no ha valorado la vida no se la merece. El cerco de lumancia de la mano de la compañía extremeña Verdo Producciones es la tragedia que la sección oficial pone de relieve en esta edición. Es nuestra manera de hablar de las atrocidades, del horror. Es nuestra repulsión a todos los crímenes y guerras. Un grito de condena y una petición que nos proporciona Cervantes. Desde aquí pedimos paz. Junto a ella, la conquista de Jerusalén, con Juan Sanz a la cabeza, joya teatral atribuida a nuestro homenajeado, donde se narra la historia bélica y religiosa de la primera cruzada junto con dos episodios amorosos entrelazados. La música tomará un especial protagonismo a través de dos conciertos particulares. El estreno absoluto de Cervantes y después, con Prado Pérez de Madrid, y la final en la Plaza Mayor de Ciudad Real de Cervantes en RAP, concurso internacional lanzado desde nuestra fundación destinado a acercar al ilustre autor a todos los jóvenes y, en especial, a los amantes de la cultura urbana. Para finalizar esta sección oficial de celebración cervantina, queremos destacar la presencia de la Compañía Nacional de Darmela. Damos las gracias por ello a su director José Carlos Martínez y a Lina M. Gracias, por supuesto, también a sus bailarines y a todo su equipo. Con ellos viajaremos a una recreación de la coreografía de Picpá y Quijote y regalándonos también Minus 16, una coreografía contemporánea de O'Haz Naharín. Vivir no es solo existir, sino existir y crear, saber gozar y sufrir y no dormir sin soñar, descansar y se empezar a morir. Unos versos de Gregorio Marañón para introducir a nuestro segundo homenajeado en esta edición. Shakespeare, 14 espectáculos y 18 representaciones, además de un pequeño ciclo de cine ofrecido por el British Council. Abrirá el corral de comedias un referente del teatro, Steven Berkhoff, con su improvisada y aplaudida Shakespeare Williams acerca de los villanos en la obra del barco. El señor Berkhoff, además, ofrecerá una charla sobre la creación de su espectáculo y su visión sobre la obra de Shakespeare. Chema Cardeña, junto a Jesús Castejón, se atreven a tratar uno de los temas no resueltos y que más tinta ha procurado, la relación entre Shakespeare y Marlowe. Lo harán en la estancia con Javier Collado y José Manuel Seda. Eduardo Vasco, con su Ricardo III, protagonizado por Arturo de Vegetta, nos apunta que Klaus Estef es el hombre sin moral, ni maestro de la apariencia, un deforme capaz de desatar tormentas de sangre con un único propósito, el poder. Ricardo se alza frente a un espectador asombrado que solo espera el momento de una caída que compense el horror que ha contemplado. Su dramaturga, Yolanda Pallín, afirma Alguien escribió que la tragedia es la lucha de lo bueno contra lo bueno. En el melodrama, la lucha de lo bueno contra lo malo. Y después está Coriolano, la lucha de lo malo contra lo malo. Ricardo III, añado ahora, es el reverso peligroso de Coriolano, la lucha de lo malo contra lo peor. Miguel de Larco explica su Hamlet a través de las palabras de Víctor Hugo. Shakespeare es el sembrador de los deslumbramientos. En cada palabra una imagen, en cada palabra el contraste, en cada palabra el día y la noche. Una perla venida desde Polonia, Songs of Lear, por la innovadora compañía Songs of the Gold, nos dejará perplejos. Las palabras de la crítica Alice de Sainz nos revelan que, con exquisitas armonías, perfectas canciones a capela y una variedad de instrumentos del folclore, Songs of the Gold, crea inmensos y emocionales paisajes que evocan el espíritu de la historia del día. Vivir es volver. Con esta aparente sencillez escrita por Azorín, queremos hablar de nuestra segunda colaboración, Reina Juana. Gerardo Vera nos explica cómo este personaje, de haberlo conocido a Shakespeare, sería sin duda la protagonista de una de sus grandes tragedias. Ernesto Caballero plantea todas las grandes preguntas de una época marcada por la intolerancia religiosa, la corrupción política y la ambición desmesurada de una monarquía absolutista cuyos ecos, por desgracia, aún impresionan en nuestros días. Concha Blasco viene por primera vez al Madro. Con esta obra abrirá el espacio Miguel Garros. Así contribuimos a que el público del festival pueda apreciar el talento de nuestro premio Corral de Comedias. Siguiendo en este espacio, nos viene uno de los espectáculos más aperecidos de esta temporada, la Celestina. Su director, en el tráctete José Luis Gómez, nos acerca su visión con estas lúcidas palabras. Para Pleberio, la palabra libera, sana y eleva el alma humana. Para Celestina, la palabra encadena, daña y aterriza la vajeza de los instintos. Dramáticamente, con una misma lengua, se representan mundos opuestos. La modernidad escénica de Celestina estriba el hacer visible este doble gesto. De esta época se enmarcan otro de los espectáculos de la sección oficial del lazarillo de Tornés, de La Chana, que se presentará en el Teatro Municipal, así como la compañía Nao de Amores, que este año celebra su décimo quinto cumpleaños con la trágica comedia llamada Nao de Amores de Gil Vicente, en el espacio Miguel Garros. Felices los que saben reírse de sí mismos porque nunca terminarán de divertirse, lo señala Tomás Mauro. Con esta sonrisa retomamos el capítulo de nuestras cinco coproducciones. Las Arpías en Madrid es una creación de Fernando J. López, que se estrenará en el corral de comedias dirigida por Quino Falero. Según su autor, una madre, Teodora, y sus dos hijas, Luisa y Feliciana, son las arpías que dan nombre a esta comedia inspirada más que libremente en la novela de Castillo Solorzano. La escritura de esta pieza nació como una propuesta crítica y feminista, la que se juega con el código del humor y la narrativa picaresca para abordar un tema tan grave como el de la igualdad entre mujeres y hombres. Dos coproducciones se enmarzan en la nueva apuesta para la segunda edición de After Classics, donde podremos disfrutar de espectáculos provocadores desde el humor, el dolor o la belleza, que se ofrecerán a la una de la madrugada en el Palacio de Fúcares. Double Bach, un espectáculo que combina música y danza coreografiado por Antonio Ruz, con la delicada bailarina Tamaco, y el talento musical de Pablo Caminero. Que duda cabe que la influencia de Bercoc y sus villanos en el mundo de las artes escénicas influyó para que Daniel Albadarejo, de la mano de José Bonás, presentaran y presenten Malvados de Oro, donde revisarán los villanos de nuestro siglo de oro español. Completa la programación de la sección After Classics, clásicas envidiosas. Su autor, Chema Rodríguez Calderón, nos dice que es una parodia cargada de amor a la obra y personajes de Shakespeare, pero también, marcada por una comicidad loca, es perpéntica, repleta de crítica. El personaje de Morgan Freeman, le decía al de Jack Nicholson en la película Ahora o Nunca, a los egipcios, al llegar a las puertas del cielo tras la muerte, les hacían dos preguntas para permitirles el paso o no. La primera era, ¿has conseguido ser feliz? Y la segunda y más importante, ¿has proporcionado felicidad a los demás? Siempre recordamos a aquellos que nos la provocaron. Cervantes, Shakespeare, Calderón, Lope de Vega, Tiso de Molina, Fernando de Rojas, Gil Vicente, María Catherine de Villu, Castillo de Solorzano, Puzante, Peruzzi y Passanti. A ellos se suman autores y versionistas de la talla de José Ramón Fernández, Ernesto Caballero, Inma Chacón, Alfonso Zurro, Laila Ripoll, Mariano Llorente, Brenda Escobedo, Alfonso Plouz, Ubal Banta. Seamos agradecidos con las personas que nos hacen felices. Ellos son los encantadores jardineros que hacen florecer nuestra alma. Nos recuerda Proust. Algunos de los directores de esta edición son José Luis Gómez, Elena Pimenta, Steven Berkhoff, Gerardo Vera, Miguel de Larco, Ana Zamora, Benis Rafter, Salva Volta, Juan Maci Fuentes, Yayo Cáceres, Eduardo Vasco o Ignacio García. La felicidad no es un ideal de la razón sino de la imaginación, nos dice Kant. Este año la oferta familiar ofrece 32 representaciones, entre las cuales se encuentran los seis espectáculos seleccionados para el quinto certamen internacional barroco infantil. México y España compiten por irradiar el disfrute de pequeños y mayores del 11 al 16 de junio en el Teatro Municipal. Los ganadores obtendrán como premio exhibir su espectáculo los días 21 y 22 de julio en ese mismo espacio. Recuerda que eres tan bueno como lo mejor que hayas hecho en tu vida. Con las palabras del gran Billy Wilder, el festival se empeña por la joven creación, fruto de ellos la convocatoria de la sexta edición del certamen internacional de directores nobeles de escena Almagro-Off. Este certamen goza con el nuevo apoyo del Centro Niemeyer, así como la habitual CAECID. Diez proyectos seleccionados de entre 98 proyectos que se presentaron. Seis españoles y cuatro internacionales, venidos de Brasil, Grecia, Uruguay y Francia. Podremos ver esta muestra entre el 18 y el 27 de julio en el espacio de la Bereta. Los ganadores cerrarán la programación del espacio del Teatro Municipal. ¿Por qué contentarnos con vivir a rastras cuando sentimos el anhelo de volar? Dice la escritora y la escritora Helen Hiller. Algunos de los actores y actrices de esta edición no citados anteriormente son Joaquín Notario, Carmelo Gómez, las hermanas Olaio, Santiago Molero, Rulo Pardo, Clara Sánchez, Núria Gallardo, Israel Edejaide o Ara Bájena. Once son los espectáculos gratuitos. En nuestra programación de Teatro en los barrios, El pícalo ruchante en la ermita de San Ildefonso, Microsexpir en la ermita de San Pedro, y la tragiclón media de Rianjota en la ermita de San Juan. Para completar esta programación, siete exposiciones. Recuperamos el clauso de los dominicos para la exposición Compañía Nacional de Teatro Clásico 30 años, su comisario Andrés Peraez. En la iglesia de San Agustín, organizada por el Museo Nacional del Teatro, veremos el significado de Cervantes. La fundación del festival organiza tres exposiciones, Cervantes a voces, Dulcinea, la mujer inalcanzable, y Recortando a Cervantes con el ilustrador Fernando Vicente. Las dos últimas exposiciones están organizadas por la Acción Cultural Española y se podrán ver en el espacio de arte contemporáneo. Miguel en Cervantes, el retablo de las maravillas, y la maravillosa exposición de José Manuel Navia, Miguel de Cervantes o el deseo de vivir a Navia. Me interesa el valor narrativo de la fotografía. Dice que la fotografía tiene que ver con la literatura, es hija de la pintura, y en un aspecto profundo comparte lo esencial, el tiempo. A través del licenciado vidriera, Cervantes nos habla de un mundo frágil y fácilmente quebrantable, como ese vidrio a través del cual vemos la verdad de la vida. Convertimos ese vidrio en arte urbano, en un mural fuerte y perenne, en el que el artista César Bahamonte plasmará su particular visión de la novela ejemplar. Cervantes merece quedarse más de un mes en Almagro, gracias al ayuntamiento. Carmen Martín Gaete nos refresca, mientras dure la vida, que no pare el cuento. En cuanto a las jornadas, cursos, talleres y encuentros destacamos, los días 12, 13 y 14 de julio, se celebrarán las 39. jornadas clásicas de la Universidad de Castilla-La Mancha, con el atractivo título El teatro en tiempos de Isabel y Juana, 1474-1517, codirigidas por Felipe Pedraza y Rafael González. Por cuarto año consecutivo, se celebrará el cuarto encuentro de crítica teatral, organizado por la UNIR Fundación y el Festival, bajo el título Los clásicos en los medios de comunicación, de la información a la crítica, y el cuarto encuentro internacional de gestión teatral, organizado por la Acción Cultural, a decir, del Festival, y el segundo encuentro internacional de blogueros, organizado por la Acción Cultural, del Festival. Finalmente, además de las jornadas FETE-UGT, el taller El Camino del Verso impartido por Vicente Fuentes. Dentro de los 24 convenios de colaboración, destacamos los organizados con el Instituto Almagro de Teatro. Clásico, la Fundación María Cristina Masabel Peterson, Televisión Educativa y Cultural y Veloamericana, con la que abriremos próximamente un canal, la red, CELFIT y las hermandades de las amigas. Cada año, el Festival hace una apuesta por incrementar la accesibilidad, tanto en ciertos espectáculos, exposiciones, así como talleres. Además, damos las gracias al intérprete, el lenguaje de signos que hoy nos acompaña. Pueden consultar los horarios en la programación oficial, en nuestra página web, festivaldelmagro.com. Se mantiene la entrada mínima, 8 euros, y la máxima sube 1 euro, 28 euros. Mantenemos los descuentos del 50% del Día del Espectador, jueves, descuentos del 40% para menores de 21, mayores de 65, y desempleados. A partir de las 14 horas de esta tarde, salen a la venta online, en nuestro canal de ventaentradas.com. El 15 de abril, se abre la taquilla física del Festival, en el Teatro Municipal de Almagro. La imagen gráfica de esta edición, corre a cargo de la fotógrafa, Premio Nacional de Fotografía, o ukalele. Una sonrisa repleta de flores, una mirada que escueña con volar, entre la naturaleza aficionada. Un espacio de alegría serena, donde dan ganas de volerse a bailar con nuestros sentidos, y con los pulmones henchidos de agradables sorpresas, atravesar una edición, a través de las compañías que la conforman, a las que aprovecho para darle las gracias por su entrega y compromiso. Y hablando de compromiso, también dedico este momento para reconocer el enorme esfuerzo realizado por el equipo del Festival. Es un orgullo poder estar al frente de este equipo. Les propongo parar y vivir, tomarse un tiempo. Hemos realizado una programación para vivirla, para que el alma se columpie entre sillas de NEA y cielos estrellados. Este festival les brinda la posibilidad de habitar en la belleza, la emoción, la mente, vive los clásicos. ¡Que lo disfruten! Muchas gracias, Natalia, por este repaso exhaustivo y a la vez ameno por el programa del Festival. Muy bien, voy a dar la palabra ahora al presidente de la Diputación de Ciudad Real, don José Manuel Caballero. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias también, señor vicepresidente, por acompañarnos, señor alcalde, Natalia, directora del festival. Agradezco por poder representar a los ciudadanos de mi provincia y hacerlo para presentar hoy una nueva edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Sin duda es una seña identidad de nuestra tierra, un emblema de nuestra cultura que acoge artistas y creadores de todas las creencias, de todas las culturas y de todas las lenguas. Cada año, en cada nueva edición del Festival de Almagro, la ciudad de teatro se convierte en un escenario de libertad, de creación, de alegría y de confidencia. Se entremezclan actores y espectadores por las calles del pueblo de Almagro que resuma en cada esquina el recuerdo de tanto arte, de tantas esperanzas y admiraciones humanas. Quiero felicitar a Natalia Méndez, ministra del Festival, y desde luego a su equipo. Me consta que desarrollan con intensidad su tarea para conseguir el mayor nivel de excelencia en cada edición. Y todo ello, además, lo hacen respetando la austeridad que marca los tiempos. Sin duda, Natalia, que sería muy bueno que con ocasión del 40 aniversario del Festival pudiéramos seguir contando con tu colaboración. Desde luego, este es el deseo que empezamos públicamente desde la Diputación de Ciudad. Quiero también expresar mi agradecimiento a las distintas ambientes y direcciones que se muestran en el centro, a la Junta de Unidades, así como al Ayuntamiento y al resto de entidades colaboradoras. Con sus aportaciones han decidido invertir en cultura y también invertir en progreso, porque en torno se genera empleo y se crea riqueza muy necesaria, por cierto, en nuestra tierra, en nuestra provincia. Y cuando se produce además una colaboración como la que tenemos en estos momentos, se favorece de manera importante el turismo del interior. Como bien saben, vivieron los empresarios no solo del carro, sino del centro de la provincia. Y es también un momento para reconocer de manera especial a los que dedican su vida al arte y hacernos gozar con el teatro, a quienes nos sacan de las rutinas cotidianas y que están en los otros sentimientos, energía, lágrimas, relajo, pensamiento, crítica y esperanza. Y es también que nos vamos a hacer en esta nueva edición a quienes dan su vida por el teatro, en este caso, a Concha Blasco y a José Nieto. Sabéis mejor que yo que aquí estáis que el teatro nunca fue el único. Y por eso creo que los que eventualmente ocupamos espacios de responsabilidad, de gobierno, en mi caso, como presidente de la Diputación no sé por cuánto tiempo, debemos escuchar la voz crítica y la crítica de los cómicos, de los creadores y ese espacio público de reflexión que es la escena donde se nos representan las inquietudes y las angustias humanas. El teatro nos ayuda a ser más cultos, más humanos, nos permite convertirnos en espectadores de nosotros mismos, de nuestras propias acciones y ver cómo actuamos cada día representando diferentes papeles. Por eso quiero animar a los espectadores que son imprescindibles para que cada año el festival se llama el mayor evento cultural de Castilla-La Mancha y uno de los más importantes en España y desde luego en la ciudad de Armagro se convierta en el escenario de libertad, de liberación, de alegría y de convivencia. En la Diputación Provincial desde nuestra potesta capacidad económica estamos convencidos de la importancia cultural y también de la importancia económica de este ejercicio. Por eso, como ya les anuncié en la pasada en la innovación del BIMO estamos dispuestos no sólo a mantener la inversión que hasta ahora hacíamos con una cuantía económica y con la cesión del palacio de la de la ISO a incrementar nuestra aportación sobre todo a través de una campaña de publicidad que llame de nuevo la atención sobre lo que sí la tiene que es el propio festival y sin duda también sobre las oportunidades y las potencialidades que tiene la tierra que acoge este festival como es el caso de Armagro y el conjunto de la provincia de Ciudad Real. El teatro nació en la plaza como una representación de las activaciones y de las esperanzas humanas como un acto de libertad y de crítica como un encuentro para el regocijo y la animación colectiva como tragedia y como comedia como trama y como sainete han sido muchos los que a lo largo de la historia han hecho del teatro un ámbito de libertad imprescindible para desenvolvernos como personas hoy en el teatro de este mundo injustamente organizado hemos de asumir que una de las funciones del teatro es denunciar las desigualdades y creo que nadie duda queda tanto mucho de nuevo muchísimo por hacer para seguir denunciando una situación que es absolutamente injusta en fin hay mucho que denunciar hay mucha injusticia cada día y de nuevo hay graves tragedias con el deseo de que esta nueva edición del festival sea un éxito yo pongo a disposición en la medida que como presidente de la Diputación lo pueda hacer la tierra que sin duda es tan exervante con el deseo que sea la tierra que nunca jamás podrá unir nada más y muchas gracias muchas gracias señor presidente de la Diputación por esas palabras permítanme editarle primero por haber contratado a Natalia frente al día al año que viene está muy bien públicamente en segundo lugar por decir eso de que no sabe cuánto tiempo va a estar en el cargo yo creo que los políticos tenemos tres conscientes que somos transeúntes pero déjeme decirle que yo en eso le gano ya lo he pensado simplemente y no instituciones muy bien y la palabra a Natalia muchas gracias buenos días a todos para mí es un honor y un orgullo compartir esta mesa hoy aquí estoy completamente feliz con el ministro con el vicepresidente y con el presidente de la Diputación con mi queridísima Natalia directora del festival no lo puedo decir de otra manera estoy feliz estoy contento como alcalde de Almagro y como almagreño hoy todos los almagreños estamos muy contentos ¿por qué? ustedes me pueden entender fácilmente el festival internacional de teatro clásico es el principal acontecimiento que se celebra cada año en Almagro está entre los dos o tres primeros acontecimientos culturales de Castilla-La Mancha y por lo que se refiere al teatro se ubica también entre los más importantes de toda España es por añadir una un motor económico de primer orden y un escamarote formidable como no debe estar feliz pero además el festival ha llegado ya a lo que el poeta llamó la edad perfecta o sea es un adulto que goza de buena salud y de un vigor y una fortaleza evidente este año junta 39 años el año que viene esperamos celebrar como se parece la cifra redonda de los 40 si en algunos momentos hubo dudas o se proyectaron sobre ciertas sombras afortunadamente se han disipado a mí repito como alcalde de Almagro y haciéndome portavoz de sentir unánime de los almagreños me resulta muy satisfactorio comprobar que el festival atraviesa un buen momento y puede mirar el porvenir con ilusión y confianza naturalmente eso no se debe ni a la casualidad ni a ningún milagro por el contrario se debe al tesón a la licencia de muchas personas y a la voluntad política de la institución entre las primeras pero está se cuenta la dirección que ya estudió al cargo cuando este era más bien una carga en momentos no precisamente muy favorables con talento paciencia de vitalidad y tacto dirigiendo y coordinando un equipo muy eficiente ha superado todas las dificultades y ha vuelto a la senda de la que nunca se debería haber salido y entre las segundas por supuesto el Ministerio de Educación y Deportes la Junta de Comunidades la Diputación de manera muy simbólica y expresiva se estrenó en el cargo nuestro presidente de la Junta de Comunidades allí todos los almagreños tenemos hacia estas personas instituciones un profundo y sincero agradecimiento como es lógico yo no voy a comentar ahora el contenido de esta próxima edición del festival que lo ha hecho perfectamente Natalia pero si quería decirles que cualquier persona con inquietud cultural después que como nos ha destripado todo el programa habrán visto y dicho con cualquier tipo de inquietud cultural creo que tiene la excusa perfecta para visitar al mar tenemos pintura tenemos danza tenemos teatro dentro del teatro tenemos comedia tenemos teatro para niños creo que es cualquier excusa hay que buscarlo para visitar al mar en este en este tiempo tan maravilloso solo quiero dedicar unas pocas e insuficientes palabras de agradecimiento a doña Concha Belasto que se ha guindado a aceptar el 16 premio con los de comedias y se ha recibido al mar y a su sociedad muy amablemente y a don José Nieto a quien se le tributará un más que merece doña gente ambos engrandecen las distinciones que han de recién quiero resaltar también como ha dicho Natalia que el festival y el ayuntamiento de Almagro estamos abiertos a la accesibilidad le doy las gracias no a un intérprete porque estupendo que han cambiado tenemos dos y que bueno como hemos dicho el festival y el ayuntamiento estamos volcados para que a todas las personas con capacidades diferentes llegue llegue nuestro festival y llegue nuestro teatro y por supuesto resaltar también pues que estamos en el febrero del cuarto centenario de la muerte de don Miguel de Cervantes y si han visto casi el 50% de las obras que vamos a representar son obras de nuestro ingenioso don Miguel de Cervantes entonces habrá que resaltarlo y creemos que va a ser el punto álcido del año de la conmemoración de nuestro magnífico hospital y nada más espero que todo se haga bien al mar el ayuntamiento al mar y todos los almagreños pondremos de nuestra parte cuando haga falta para que así sea esperamos que mucha gente se acerque para allí y lo pueda comprobar muchas gracias a todos muchas gracias don Daniel voy a dar la palabra al vicepresidente del gobierno de la junta de comunidades de Castilla-La Mancha don José Luis Martín de Mijal muchas gracias el ministro presidente de la deputación el padre de Almagro la directora del festival de teatro de la Natalia mis amigos buenos días y gracias por acompañarnos en esta presentación en la 31 edición del festival de Almagro para el gobierno de Castilla-La Mancha el festival de teatro clásico de Almagro supone uno de los pilares fundamentales del concepto de cuesta en valor del patrimonio cultural que nuestra región alberga y sobre el que durante tantos años hemos cimentado una imagen de apego a los valores más importantes del legado que nos dejara el siglo de oro en su mayor emprendedor y que va ligado indefectiblemente a la literatura y sobre todo al teatro si el hijote liga de por vida a Castilla-La Mancha con la mejor narrativa universal Almagro ha conseguido atraer a nuestra tierra el privilegio de unir el concepto del teatro clásico en un lugar en un lugar de La Mancha y con su papel de comedias quienes hoy me acompañan aquí pueden dar fe con más autoridad que yo de que si es complicado realizar cada año una nueva edición más difícil todavía mantener en el calendario internacional de las grandes citras del teatro este festival como está ocurriendo es evidente que sin el apoyo decidido de las instituciones cada una en la medida de sus posibilidades esto hubiera sido imposible como si del apoyo de los patrocinadores a los que aprovecho para agradecer su colaboración pero también fue y es necesario el apoyo de toda la buena gente de Almagro y la aplicación casi constante de una receta que no suele callar y que con la lección aprendida de este y otros grandes festivales que se llevan a cabo en nuestra tierra en Castilla-La Mancha como puede ser la semana de música religiosa de Cuenca queremos y creemos que tiene que impregnar toda la actividad de promoción de organización y de difusión de nuestra región de Castilla-La Mancha como una región comprometida con la cultura y esa receta no es otra que la búsqueda de la excelencia la búsqueda y la apuesta por la máxima calidad es la excelencia la calidad la que permite a eventos como el festival de Almagro capear el temporal en los malos tiempos y salir airosos del objeto de cada año y así podemos comprobar como se concita lo mejor del mundo del teatro para convertir el porral de comedias y cuando invernamente lo rodea en un templo donde disfrutar del mejor teatro de siempre el que difundió la cultura española por todo el mundo y abrió las rutas para la toma del testigo por parte de SESPI en las mismas condiciones y escenarios para los que fueron necesitas tantas y tan buenas obras este año además el festival de Almagro no podía dejar de lado y creo que nunca nadie se le pasó por la imaginación el cuarto centenario de la muerte de Cervantes y la fama universal como novelista jamás debería engañar su grandeza como autor de la actividad como la que nos ha presentado Natalia en la que 23 espectáculos con 37 funciones 6 exposiciones y dos eventos especiales los que amparados por la comisión nacional a la nacionación de este cuarto centenario de la que formamos parte con un gobierno se van a ocupar y celebrar especialmente la figura de Cervantes me gustaría en este sentido destacar la gran aventura de traer a escena la visión que del Quijote aportan los lanzantes milenarios del Jatacán y el Grío y agradecer la colaboración especial del festival con la comisión del cuarto centenario con la inclusión del programa de la obra escrito en las estrellas que hemos comproducido desde el gobierno regional y dos actividades novedosas Cervantes y RAP y reportando a Cervantes entre las actividades del festival los ratos son apabullantes en esta 39 edición del festival de Almagro y los comunidades a su disposición nos ha explicado diligentemente Natalia para el gobierno regional creo que es una obligación y creo que lo hacemos además con gusto insistir en la felicidad a los organizadores de esta gran edición y creo que unir patrimonio con actividad cultural con afán de excelencia y calidad es sin duda la vía que queremos marcar para nuestra región que tiene el privilegio de ser la patria del Quijote y albergar más un rico abanico de lugares de habitar de actividad para fomentar su mejor preservación uno de nuestros ejes para la recuperación económica es la cultura las industrias culturales porque entendemos que son una de las grandes fuentes de desarrollo sostenible para Castilla-La Mancha y el festival de Almagro marca un camino recto y transitado en el que queremos seguir participando en ese sentido sumo al planteamiento que hacía el presidente de la Diputación de Ciudad Real instamos a los organizadores del festival a que inmediatamente empiecen a trabajar en la organización de la edición número 40 es un número redondo en el que creemos que hay que hacer un esfuerzo especial y así lo comprometo el gobierno de Castilla-La Mancha para llevar a cabo una edición todavía más espectacular si cabe de la que hemos vivido a lo largo de los últimos 39 años en Almagro pero creo que es una cifra redonda que merece la pena que celebramos por supuesto me gustaría contar con tu presencia en esa 40 edición muchas gracias muchas gracias señor vicepresidente protocolo anuncia que ahora tengo que decir yo unas palabras y lo voy a hacer y lo voy a hacer recordando antes de iniciarlas a mi catedrático de derecho constitucional don Pablo Lucas Verdun que cuando le hice mis trabajos en aquella cátedra le dijo joven que es lo que era entonces joven procure no hablar nunca el último sobre todo si los que la anteceden son muy inteligentes y dicen todo lo que usted pretendía decir bueno pues esta es la tesitura que yo me encuentro porque tenía un discurso preparado pero gracias a ustedes que como ustedes han dicho ya todo lo que hay que decir y muy especialmente Natalia de forma que he dicho antes pormenorizada pero muy amena nos ha explicado en qué consiste esta edición del festival yo tendría que contar otra cosa para no repetirme y por tanto creo que este festival es el buen ejemplo de la cooperación entre administraciones otro día un profesor norteamericano que estaba visitando España se interesaba por el sistema autonómico español como funcionaba y yo le decía lo mismo que les digo a ustedes porque ha funcionado bastante bien hay gente que ahora vemos en muchos sitios que dice que el sistema de autonomía es que había que cambiarlo que había que haber hecho de otra manera pues todo es perfecto pero funciona muy bien y este es un buen ejemplo de cómo la alcaldía la diputación la junta el gobierno colaboran en un mismo objetivo y con unos mismos fines y es verdad como ha dicho Natalia antes que el ministerio ha querido este año incrementar su participación en un 15% y también en especie porque son muchísimas las compañías nacionales que van a pasar por al mar en estos días y eso además nos lleva a dos conclusiones la primera el teatro clásico es verdad que estamos probablemente subidos por la importancia que tienen las nuevas tecnologías en nuestras vidas pero es verdad también que la gente va al teatro clásico cuando se da un teatro clásico de calidad lo estamos viendo en Madrid este año una de las satisfacciones que hemos tenido en el ministerio la directora general que nos acompaña además es una banderada de armado tiene ustedes ahí cuando se da lo cual está un año pero además luego el resto del año tienen ustedes en el ministerio como alguien que está siempre muy a favor del festival una de las satisfacciones que hemos tenido en verdad hemos sido la reapertura del teatro 12 años y pico cerrados y nuestra sorpresa ha sido que está lleno todos los días todos los días es fantástico porque demuestra que a la gente teatro clásico le importa cuando es bueno y va y otra cosa que quería resaltar también lo han resaltado todos los intervinientes no puede ser de otra manera tratándose de castigar mancha pero es Cervantes yo creo que yo lo que estamos haciendo un verano esfuerzo y creo además que estamos teniendo mucho éxito en la conmemoración del 400 aniversario del fallecimiento del 2010 es verdad que pronto se instaló como se instaló desde cuando las cosas se instaló la idea de que no estamos haciendo suficiente yo no la comparto pero de todas maneras si eso ha servido para que nos pusiéramos las pilas